Señores, tenemos uno de los mejores tambullés, bambullés, de la República Dominicana, de aquí de la Romana. Señor, ¿de qué año tú estás tocando? De que yo tenía ocho años. ¿Ocho años de edad? Sí, de ocho años. ¿Cuál era tu instrumento principal? Mi abuelo me ponía encima de un tambú, no había nada. Mi abuelo. Wow. Sí, entonces pasaba por toda la parte conmigo porque eran los cinco varones, pero yo era el hombre su favorito. ¿De la casa? Sí, de la casa. ¿Pero eso es aquí o en Haití? En Haití. Ah, ok, ok. Aquí hablamos, yo primero un saludo para todos los brujos en este mundo, de parte de Sedén. Ay, mi madre. Y yo creo que yo ahora mismo en el Habana y de los dulces, yo voy casi muchas cosas que no dicen no cosas mías, son cosas nada más un grupo que me invite a su casa que me contrata para yo tocar un prigier, que sabe qué significa lo que se llama un prigier para Loloa. Yo creo que debería de contratar hace años. Yo no digo que yo soy mejor, tampoco yo no soy peor, porque el que sabe, puede estar andando un batón, puede estar cojo, qué sé yo, que lo que sabe, la gente que sabe sus cosas, no lo puede olvidar. Eso es así. No, yo creo que es así, pero yo creo que en esta tierra, los brujos que saben qué significa dar comida a su loazo que pasa el año entero trabajando, fumando tuba, no metido en un altar. El que no sabe, el que no sabe, que hoy y mañana esa persona llega a tener una buena casa, o llega a tener una limpeta, piensa que es así, por así que lo consiguen, no es así, es trabajando la brujería. Pero yo creo que en ese nivel, el brujo que sabe qué significa que Loloa hace, que va a dar comida a Loloa, que se llama Loloa, las 21 divisiones, yo creo que tiene que contratar también, que tiene que hablar con Sedeño. Sedeño, y cuanto, hablando de tambuller, tú crees, tú que has asistido a muchas fiestas, que tú has estado a muchas fiestas, sin mencionar nombres, tú crees que ya en este tiempo, en este tiempo, en este tiempo, para tú darle comida a los espíritus, es necesario obligatoriamente montarte? No, prendí el vela y mencionar nombres, es un misterio, me entiendes, y yo creo que es el deber, pero ahora como todo ha cambiado, me entiendes, bueno, hay que aceptar todo el mundo, como es, como es. Sedeño, y hablando de la semana, antes, sí, antes, antes, antes se tocaba, lo que se hacía, aprieta con bocina, y subía todo lo hace. Y subían, lo lo hace. Y subían, lo lo hace. Hablando de Semana Santa, ¿cómo pasaste esta Semana Santa, Sedeño? Semana Santa, para mí, todo ha salido bien. Para mí, todo ha salido bien, porque lo hace antes, lo que andaba buscando chimes, la gente que no sabe cuánto es dinero que está invirtiendo un dueño, que tiene su problema en la calle, entonces, yo salgo un huracán, y él sale en otro huracán, y entonces, cuando esos huracán se van a ajustar, y entonces, hacen que pelean, porque ningún dueño va a gastar, y va a invertir un millón, trescientos, mil, cuatrocientos mil, yo no sé cuántos gastan. No quiere problema, realmente. No, no quiere problema, pero siempre aparece un chimoso, siempre va a aparecer un desacatado, entonces, ahí que llegan los problemas. Y tú, ¿cómo la pasaste? ¿En qué gana saliste este año? Yo salí con Julio Tillán. Ah, ¿te fuiste con Julio Tillán? No, no, está bien, está bien, te fuiste con Julio Tillán, te fuiste con Julio Tillán, pero disfrutaste de Julio Tillán. Yo disfruté, para todos mis gases y para mí, yo salieron bien, todos los gases son buenos, todos los gases son buenos, porque imagínense, como te digo, así como salimos, entramos, sin problemas, yo creo que todos salimos. ¿A cuántos lugares andaron este año? Bueno, nosotros primera, el viernes santo, bailamos en Guaymate, de Guaymate arrancamos, nos fuimos para Sabanera de la Mar, amanecimos en Sabanera de la Mar, y de ahí pasábamos de Sabanera de la Mar, caímos de Peter, de Seibo, mi cuñado Peter, mi querido, hace muchos años que lo llevo en el corazón, ha sido un hombre muy bueno que pone el asunto, amanecimos en la casa de mi padre, mi querido también, yo estuve viviendo miles de tiempo en su casa, ha sido un hombre muy bueno para mi vida, que hay un asunto de vida que tengo, se llama Aneoli, de Ogumble C, el líder de Guaymate, Aneo el Brujo, ese hombre yo no tengo, es un papá, es un papá, sí, yo no tengo, yo no tengo, no tiene palabra para agradecerlo, no, porque hay un hombre, por más que tú veas, que yo lo agradezco, yo lo quiero, es un hombre muy bueno, amanecimos allá, y de ahí para dónde fue, ahí todo el mundo amaneció bien, pide comida, wow, pide comida, bebida, como los catalogas, el líder, el líder, el líder, tú llegas a tu casa y tienes que darle a una sola gente, media vaca te la da, yo no, sí, yo llegué, a mí mismo una vez me dio media vaca, ya, 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 saludos líderes, es por eso, por eso después de Dios, entiendes, el que da, el que da siempre yo le manda, eso es así, es una bendición, me entiendes, y entonces, como te digo, yo no, ahora mismo, yo voy demasiado, yo que tengo ese ching de edad, yo tengo, eso es poquito de edad, no tengo, sí, oye, y yo, yo voy tantas, tantas cosas ahora mismo, ay Dios mío, como que, como que se ve, señor, pero tú andas con una espada ahí, yo, sí, mírame aquí de este lado, mira, no, yo me lo voy a, no, 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 digo aquí, el pañuelo, yo con tu pañuelo, es el pañuelo de cuidarme en la calle, ok, que representa ese pañuelo para ti, ahí hay una espada, un cuchillo, un machete, pistola, yo necesito andar con puñal, con machete, esa es la luz, no, si no, el que se lleva de los viejos, tú llegas viejo también, me entiendes, tú llegas viejo también, nada más, yo no tengo horas para andar, yo, más o menos, yo me cuido, y con qué venimos este año, con qué venimos, yo, si yo quiero, si yo no me ayudo, yo no sé, yo no sé, porque, como yo te digo, es mejor, uno, hay muchas cosas, uno mejor lo guarda ahí, ah, exactamente, me entiendes, y entonces, yo, pensaba que yo no, yo no iba a sentir bien, yo me siento bien, porque, que bueno, yo me siento bien, porque mira, ahora mismo yo vengo cuando usted, ahí, mira lo que tú, no, 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 tu, tu amistad de conmigo, exacto, ya, febeño, y, nada, saluda al pueblo vetoriano, que te quiere mucho, yo saludo al pueblo entero, en el mundo entero, de parte del sedeno, ay, mamá, yo, de parte del sedenito, sí, uno, para mí, en lo personal, uno de los mejores tambujeres, para mí, para mí, Giovanni Guetto, para mí, tú eres uno de los mejores, tú, dentro de los mejores, señores, ustedes saben, eso es sedeno tambú, sedeno bambú, ahora también, sí, el que sabe que me necesita, cualquier, tú tienes tu contacto, da tu contacto, para que la gente te busque, sedeno, 8, 29, ajá, 7, 59, ajá, 41, par de 7, ya ustedes saben, que sabe que significa, de tocar un prillé, para, tú, de verdad, da un mes, de guiar un petró, de tiempo de antes, wow, más tienes que hablar de ese, con ese, sedeno, tú levanta, tú levanta un prillé, desde el primer día, hasta que se acabe, no, hasta un mes, un mes, hasta un mes, cuánto es lo máximo que tú has tocado, de prillé, bueno, yo toco prillé de 21 días, de 27, yo encima, un tambú grande, tratando de ayudar a los otros, que vienen creciendo, porque yo no voy a estar ahí, para todo el tiempo, pero, pero una pregunta, tú, tú tocas con puén, tú tocas con puén, tú tienes algún puén, para tocar, sino palabras de los viejos de antes, ok, donde tú ves que la gente llega, yo llego a prillé, para ahí, me encima un tambú, y un compañero mío, igual que yo, a pedir un tambú, sí, de los tiempos, lo vio, que me había dado, de la experiencia, lo vio, que me había dado, yo lo saludo primero, él me pegó la, yo trato de jugar con amistad, pero ya no hago eso, que los otros compañeros, que yo hago la mayoría, que yo lo he enseñado, tú le he enseñado mucho, a la mayoría, y te han salido agradecido, ay, no, muchachos, no, muchachos, eso, uno quisiera guardar las cosas, pero a uno tiene que desahogarse, eso es así, a uno que me han desafiado, hay algunos que me han desafiado, pero a uno no, pero al final, tú eres un hombre querido, de aquí, de la República Dominicana, me han dado un banda, pero hay un dios en el cielo, ¿a dónde es lo más lejos, que tú has llegado, a tocar prillé, en barniz, ¿tú has llegado a barniz? barniz, sombrero de barniz, ok, San Critova, yo he tocado como tres piezas, San Critova, Jaina, La Vega, Santiago, que no quieren saber, no quieren saber de los negros, casi 20, tú eres un hombre popular, y tuve preso, yo tuve preso, yo tuve que pagar 14 mil, en raya, ¿en Santiago? sí, yo caí, yo amanecí preso, wow, amanecí preso de una cliente que, que yo conocí por vida de mi amigo, mi querido, cuando vino aquí también, le hice conocer mucho grupo, es muy agradecido, se llama Bleg, Bleg, oh sí, ya, Bleg, Bleg, se quedó en su país, y siempre, dice que pregunta por mí, como yo no uso su teléfono, en mi WhatsApp, y yo le agradezco, me hizo conocer esa cliente, mandó la cliente, cuando le dio el número, a la, mío, a la cliente, yo tuve, contacto con esa gente, yo caí preso, señor, wow, caímos cinco presos, ay mi madre, tuvimos que pagar, cuando me bajaron, en la base, yo dije, bueno, estoy pa' iti, digo pa' iti, entonces, mi amigo, Anneri, también, que ha andado conmigo, me trató muy bien, un saludo para él, por más que tú veas, yo lo llevo, y como te digo, mi querido, yo, yo veo muchas cosas, en la voz, en el vudú, ahora mismo, yo me he quedado, con la boca, así, es un loco de salami, que es, ajá, porque, yo creo que significa, vuelvo, repito esa palabra, yo estoy, me está tanto, que Dios me está dando, ese ching de vida, estoy para servirlo, a todos los grupos, eso significa, tocar vudú, yo le canto, los cantos que necesita, también, por ejemplo, para iniciar, cuáles son los cantos, que tú tienes, para iniciar, o, primer canto, yo creo que debería, cantar, orar primero, en la banda, en los vudúes, orar primero, buscar alguien, que sabe rezar, orar primero, y después, cuando ese vudú va a arrancar, tiran un par de cantos, de alemá, alemá, oíste, calpú, calpú, el papaloco, que nunca lo mientan, ahora, se tira el canto, papaloco, oíste, y, todo eso canto, eso solo lo hace, que abren camina, el bucán, lo ha buscado, ya, yo voy a ir en Santo Domingo, casi, nadie lo menciona, no lo mencionan, y no comen, en un vudú, casi, esa comida, tenía que guardarlo, para el cemeterio, porque, el bucán, se llama, esos, clases de cosas, estoy diciendo, no soy yo, que lo estoy inventando, el, si no, el dios mío, que me ha enseñado, que me sentaba, en su altar, que me decía, lo bueno, lo malo, yo, de eso no tiene, yo no tengo que meter en eso, pero, casi, no lo veo, ¿me entiendes? no lo veo, no lo veo, pero yo, eso no, no tengo que meter en eso, que me están contratando, para tocar tambú, eso es, eso que yo tengo que atender tambú, pero, también se ha fallado, de alguna, porque yo sé, que algunos, tienen que dejar de mí, de la bebida, pero, ya, ya, tú dejaste la bebida, para la bebida, yo creo que, de, que, que, el contratista, debería, ser responsable, si, un 911, un vive 100, tomar el vive 100, cuando se acaba, de la fiesta, y usted, que le tomaron una botella, si se lo pide a ese brujo, pues, y tampoco, ese brujo, no tiene obligado, está pagando por un trabajo, ¿me entiendes? Pero, si, si, y ese brujo, ve que tú, haces tu trabajo normal, como le gustaba, y tú quieres, compartir un rato, tú quieres, gozar tu fiesta, y quieres, eh, compartir un rato, otra vez, con ese brujo, y te brinda un puantero, pero, tú se lo bebe tranquilo, ya usted terminó, su trabajo, eso lo, lo estoy diciendo, ya, ya, ese señor, es que tú no puedes tomar, desde que tú tomas, tu emborracha, yo tomo, yo no puedo negar, con cuánto, con cuántas botellas, tú te emborrachas ya, no, casi mente, a veces, cuando uno se pone a beber, sin comer, y, ya, ya con un solo, ya tú te pierdes, no, no, cuando uno se pone a beber, hay que ser consciente, también, ¿me entiendes? con la cosa de los trabajos, ¿me entiendes? eso es así, y tú no puedes, si tú quieres cabecilla de un trabajo, tú no puedes, el primero debería, te hará lo que hace usted, eso hay que controlarlo, porque ya no tengo otra profesión, yo vivo por los brujos, yo vivo por los prender, vela, pero cada día que hay una fiesta, para yo ganarme los cuantos, la comida, eso es así, y bueno, entonces, todo eso, uno tiene que revisarlo, uno tiene que ser consciente, lo que está mal, está mal, lo que está mal, está mal, señores, ya ustedes saben, tenemos un nuevo sedeño, por favor, contrátenlo, sedeño, ya se arregló, podemos decir así, ¿verdad? se puede decir así, sedeño, ya está bien, y cualquiera que sepa, que quiere ver, la verdad, y me trata, me contrata, que te contrata, para que él vea, para que vea, y eso todo puede funcionar, bueno, ya ustedes saben, señores, puede funcionar, mal, da tu número, disculpame, tampoco, yo no estoy diciendo, yo no estoy diciendo, tampoco, me tienen que buscar obligado, exacto, me entiendes, pero si saben, pero si ellos entienden, que tú te lo mereces, que te busquen, porque además de eso, tú eres uno de los tambulles viejos, de aquí, principalmente de la romana, y se me quiere contactar también, para un, para, para el bambú, el bambú más peligroso también, se llama celeño ahora mismo, me contratan, para tocar ese bambú, cuál es el bambú más peligroso, el bambú más peligroso, el último, se llama el quinto bambú, el quinto bambú, el más peligroso, hay que echarle aire, y responder, mucho aire, sí, es verdad, el hombre no mira al hombre, por tamaño, sino la experiencia, por la experiencia, que bueno, me entendiste, eso es así, me entiendes, bueno, ya ustedes saben, y ese bambú es para hombres, yo no digo, que yo soy hombre, pero hay que tener mucho aire, hay que echarle mucho aire, y brincar, y gozar, y poner la gente a sentir, eso es la vacanería, y va, no me entiendes, según tú, tu percepción, para ti, cuáles son, de los mejores bambúes, que tiene la romana, bueno, ahora mismo, yo y, que hay un tal, Johnny Bambú, porque, ah, pasaba algo, no, se me olvidó, eh, aquí me trajo, una bambú, la difunta, que Dios me lo tengo, un lugar, tranquilo, se llama, la difunta Lilia, conocí la romana, casi mente, por la difunta Lilia, pero donde tú estabas antes, cuando Lilia te trajo de Haití fue, no, yo vivía en Lujo Andúle, en la casa del difunto, la mamá, de la difunta mamá, de Seussá, de Seussá, de Elife, ese grupo, en San Pedro Macorí, ese grupo, que cualquier fiesta, ella te descubrió ahí, era ese grupo, con mi amigo, Terequito, que era un primer mayor, que se mencionaba mucho, se retiró, y bueno, y conocí esa mujer, me conoció, por vía de Tiriquito, y entonces, esa mujer, acá se llegó, me compró un 115, un 115, todo el mundo lo sabe, pero por qué te compró un 115, no entiendo, porque tocaba bambú, nada más, en el tiempo de Lilia, claro que sí, o sea, tú no tocabas tambú, tú lo que tocabas bambú, y como tú te hiciste duro, tocando tambú también, porque tú tocas tambú de Gaga, Petró, Gadá, Blengendén, yo te lo dije, mi querido, como tú aprendes, el aprendido, me lo enseñó, pero donde tú eras duro de ver, en el quinto bambú, no, en el cuarto, en el cuarto, ok, del cuarto yo pasé, al quinto, al quinto, el primero también yo le doy, el segundo le doy, sí, el tercero también le doy, tú te fuiste, fuera usted que fuera Blue, que hacía fiesta, y bueno, tú pagaras un trambullero de esos cinco mil, pero cuánto tú tenías que darme a mí, saqueta de cuarto, porque tú eres completo, lo hago de todo, bueno, no vamos a preguntar el precio, tú sabes, para que la gente no te vayan a engañar, no te vamos, tú sabes, que la gente como son, pero en verdad, tú eres completo sedeño, y aparte, hay algo que no mencionamos, que tú cantas pila, eso te iba a decir, que tú cantas pila, no, los cantos que, y los cantos que van, los cantos que van, como usted ahora mismo, donde quiera, que tú canta, canto de Mací, de Mací, ajá, pero, que no digas que el canto de vagabundería, no, como tú crees que un vagabundo, una rama, tú vas a tirar un canto mala palabra, no, no se puede, en la calle, se puede tirar cualquier canto, tú nunca viste a Bandagueto en eso, no, siempre es Mací, es Mací, yo buscaba ser, y a donde quiera, se teñó, ven, es Mací, esa es la luz, a mí me dijeron, que un año, pasó algo conmigo, en Agua Blanca, sí, yo cantando, y eso fue la verdad, sí, fue verdad, eso está registrado, eso está ahí, todo eso, que subió, yo creo que fue Bosú, eso es por vía de los viejos, que han enseñado a uno, la gente ve a uno, no conoce, y si un día tú vas a salir, y tú no tienes el pañuelo, tú te sientes incompleto, no me devuelvo, te devuelve a Bucalo, que ha pasado, que tú vas a San Pedro, y ya tú te le hago agua, y se te olvida el pañuelo, tú te apegas, no, yo no, yo le digo, déjame ahí, es verdad, sí, tú tienes alguna historia, que tú recuerdes, la historia, hay muchas cosas, hay que decir, pero, no hombre, yo, es como te digo, es como estamos hablando, de las cosas, los dulces, ahora mismo, de los bagases, y también, los dueños de bagas, yo creo que, lo mejor que están haciendo, ahora mismo, es la unión, es la unión, y como nadie sabe el compromiso, los demás no saben el compromiso, ustedes hacen, pasa con una, como ustedes salieron, y volvieron, y tratan su gente bien, siempre tratan de tener, tener su gente, y tratar la gente como, porque, oye, la gente no se necesita, por un solo, por un solo día, por un solo día, por un solo año, eso es así, me entiende, y hay que saber que necesita la persona, para siempre, tienen que, tratarlo bien, tratarlo bien, me entiende, todo eso, me ha pasado a mí, a mí, yo soy un hombre fuerte, y como, yo tengo muchas familias, en esta tierra, yo creo que no me voy a morir, de hambre tampoco, si alguien, no, no me voy a morir, me entiende, lo que, y, siempre, siempre va a haber gente, siempre va a haber gente, pero yo, aquí, me, me ha sucedido muchos casos, muchachos, eso, yo creo que ellos son hombres fuertes, eso es normal, yo no, yo no empalo la bola, se ve, lo que me han pasado, esa es la actitud, porque uno tiene que, a veces, cuando uno está, se siente un poco apurado, uno tiene, siempre, en esta vida, uno tiene su gente, una gente, especial, para venir, aunque sea la hora, que sea tocar, que si le mira a fulano, fue usted que me dijo, que cualquier cosa, que yo voy a venir, que venga, y que venga, y entonces, esa persona, es porque te brindó la entrada, en su casa, uno puede venir, de esa persona, porque en esta tierra, todo el mundo tiene su persona, tú me ves con una mujer bonita, como tengo un ojo, como medio malo, de cosas, que ha sucedido, de los accidentes, me sucedió a mí, no puedo darle maldición, a nadie más, aguala, que nada, nada le pasa, a los demás, pero me pasó a mí, y el que se, el que se, el que me se ríe de mí, ese es su problema, no, no, ya la gente, te quieren así, Sedeño, porque yo creo, que la mayoría, de las personas, que me tienen, te quieren, te quieren, te quieren, te quieren, así como yo soy, te quieren, bueno Sedeño, despídete de tu gente, un abrazo, un abrazo para toda mi gente, estamos, estamos, parados, el que sabe, que yo, puedo complacerlo, en cualquier cosa, estamos en la onda, ya usted sabe, señor tambú, ay, rompe,